Momento de trasladarnos a Tingo María. Allí alumnos de la Escuela Policial realizaron una jornada de limpieza en las calles de la ciudad. Como un acto de contribución con el ornato, la limpieza y la salubridad en Tingo María, estudiantes de la Escuela Prepolicial NAS realizaron una jornada de limpieza barriendo las principales calles de la ciudad. La jornada se inició muy temprano bajo la dirección de Tania Atanasio Arostegui, coordinadora de esta escuela. Los estudiantes que se preparan para postular a las escuelas policiales y convertirse en agentes del orden, llegaron también al interior del mercado modelo, donde colaboraron con retirar los desechos de los productos puestos a la venta, recibiendo el agradecimiento de los comerciantes. Las inscripciones para la Escuela Prepolicial NAS están abiertas para el siguiente ciclo de preparación gratuita a los jóvenes que aspiran a pertenecer a la Policía Nacional.